Grupo Fórmula presenta ¿Qué hace el momento? Dar la cara enfrentar Bueno, 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 bueno Desastroso, más grande Patitas de la cara ¿Cómo original? Rascarles hijos de... Esposarles por... ¿Por qué no sabe producir? La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, mi amigo, amo de casa Cuates de provincia Ya es miércoles y a Legua se les nota Que no están bien informados Pero no se preocupen Para eso, para eso nos tienen a nosotros Por Ocicón le exigen disculpas públicas A Fernández Noroña Eso ya no es noticia en ningún lado Aprueban la renuncia de Medina Mora Cualquier cosa con tal de que ya se largue Y deje de enchinchar la paciencia, por favor Alcalde en Chiapas usa foto de cartón Para no faltar a ningún compromiso Chiapas ya vive en el 3.019 Y en la mañanera Por fin llegan los restos de José José a México Esto no pasó en la mañanera Pero estuvo bien aburrida Mejor lo de José José Completamente en vivo y en directo Desde la feria Jano Bermes Industrial Transformation México El León Guanajuato se queda con usted Con la información Se queda con él La vida no vale nada Se queda con las ganas de alguien mejor Se queda con Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señora Bonita, amigo, amo de casa! Ya estamos transmitiendo en vivo ¿De dónde estamos, señor Gabriel? Estamos en... ¿Lo dije mal? ¿O dónde se está burlando? ¿Dónde estamos? Estamos, nos encontramos en la Jano Bermese A nivel nacional Guanajuato destaca por la generación De Agenda Digital Una herramienta estratégica Que permite identificar el talento Y las tecnologías Clave que los sectores industriales De Estado necesitan Para elevar su productividad Y competitividad ¿Qué? ¿Me lo puede decir otra vez todo esto? No, porque ya no me salen del prompte Estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde León, Guanajuato Aquí está toda esta gente Estamos aquí a la Feria Jano Bermese Bienvenida sea usted A la frecuencia incorrecta Del programa aún más incorrecto El Peor Noticielo de México Ahora también por la radio La Radio de la República Me saluda como cada día Chupel Torres Me acompañan Alineación estrella Gabriel Omin Osvaldo Casares Víctor Hernández Ricky Moreno Y todo el equipo que está posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas hercianas De Radio Fórmula Muchachos, estamos en la Feria Jano Bermese Es una feria de innovación De tecnología No sé tú, pero yo ya me siento Más productivo y competitivo Muy competitivo Inmediatamente Empezó competitivo Empezó competitivo La idea Ahora sí fue competitivo Una entrada competida Sí, como que a ver ¿Quién compite más? A ver, ¿quién compite más? A ver, ¿vas a competir? Compito yo también Yo tengo más competencia Exacto Díganos, síganos diciendo, señor Gabriel Lo que sucede Los de seguridad No nos querían dejar pasar Por la empresa No la van a dejar salir Somos competitivos Venimos a competir, señor Eso, eso es grandeza La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior Del gobierno del estado de Guanajuato Los invita a la Jano Bermese International ¿De qué se trata esto? Nosotros nos despedimos de Radio Pórmula Muchas gracias Se refuerza el compromiso de Guanajuato De ser una entidad innovadora Y comprometida con el desarrollo de México Que pasa de la manufactura A la mentefactura Es real Y eso existe Me encanta cuando usas esas palabras Es la neta Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior El gobierno del estado de Guanajuato Ya estamos acá en la Jano Bermese Muchachos, rápidamente Hay que contar una cosa Que estuvimos viendo aquí en las pantallas Y es una duda Que ojalá nos puedan esclarecer Estamos hablando De que las cenizas De José José Ya llegaron a la Ciudad de México Ya llegaron a bien Oye, que nadie vaya a fumar Ahí enseguida Esa cosa va a prender Pasa si ya te sientes medio tomadillo Sí, no, no No va a faltar el cabula Con un ventilador ahí A ver Sí, ¿no? El cabulas El cabulas Órale, mi cabulas Oiga, pues ya los restos del artista Fueron trasladados Desde un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Para eso sirve La Fuerza Aérea Mexicana El presidente De la Comisión de Cultura De la Cámara de Diputados Oh, que la fregada Sergio Mayer ¿Qué está haciendo esta señora? ¡Celicieta! ¿Qué está haciendo ahí de? ¡Eterradora! ¡Fúnebra! ¡Fúnebra! ¡Thriller! ¿Por qué anda el Instagram? ¡Ayuboka! ¡Ayuboki! Oye, pues las cenizas Fueron divididas en dos partes Ya empezamos mal Unas se quedaron en Miami Con la hija de la cantante Sarita Y su madre Y la segunda parte Oye, Sarita, qué buen joder O sea No, no, no Pues óyeme Acá no puedes No, no puedes decir esa palabra No puedes decir No me voy a decir qué buen joder Bueno Joder, no es mala palabra Sí, sí, sí Un poco Bueno, sí, un poco La segunda parte Ya está en la Ciudad de México El avión con los rezos Despegó a las 6.14 de la mañana Tiempo de Miami Yo creo que sí nos tocó La parte de abajo ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque viene Sergio Mayer Es más, dijo Le voy a dar un beso a la urna ¡No, no, no, no! Sergio Mayer Con mi gota de ceniza Señor ¿Qué pasó, Sergio Mayer? Es que me tropecé Oigan la ceniza Me voy a aceptar Está la urna Está la urna Está desmachado el pantalón Sergio Mayer Me ha aceptado el pantalón No, que quiero hacer Los son muchas cosas Así es el color del pantalón Es mi color Esto no sabe nada de moda Perdón Pero mira, José Joel Y Marisol Los hijos mayores del cantante Fueron recibidos Por su madre O sea, su madre de ellos ¿Anel? No, no, no No, la de ellos La señora Anel ¿Quién es? ¿Qué fue? Anel Es lo que dije Anel Exesposa de El Príncipe de la Canción Y los tres O sea, José Joel, Marisol Y Anel Expresaron su alegría Porque finalmente Los restos del cantante Ya están en la Ciudad de México Benditos serios Oiga, muchachos Yo tengo una duda aquí rapidísima Que ojalá podamos Estaba hasta la fregada de gente ¿A qué va esa gente? O sea, ¿sí es muy fan o qué? Sí, sí es muy fan ¿Sí? O sea, ¿tú irías, por ejemplo? ¿Sí? ¿Neta? ¿Sí irías? ¿En serio? Qué ganas de no ser nada, Ricardo En serio O sea, yo soy el chico Oye, no voy a ir a trabajar ahora, jefe ¿Por qué? Pues ir a nada O sea, ni va a pasar O sí pasa ahí Ponte la gente o Sí, tienen que hacer como Ah, pasa entre la gente Y luego yo Sí, lo hacen así Pero no hacen así Que pasen en friega Oye, Ricky Pero no dejan tomar ahí Ahí lo dejan tomar En el de José José Hasta que Es que no, papacito No, hombre Es que no llevan Hay un bebé falso Ahí relleno de Del elixir De los estornillos de la cabeza De los estornillos de la cabeza Oiga, ¿cómo quiere a su bebé? Le estaban dando besos y besos Ahí vende su príncipe El intro Su José Lindro Su José Lindro En forma de urna Con ceniza Oiga, muchachos Y hablando de cosas felicísimas Que nos caen muy bien El aeropuerto de Santa Lucía Un juez federal dio Una cosa que sí quisiéramos Que estuviera muerta Es el aeropuerto de Santa Lucía Un juez federal dio marcha atrás O sea, hizo un moonwalk Hacia una de las siete suspensiones Perdón Definitivas Que mantenía frenada La construcción del aeropuerto De Santa Mesía En Edomex Y fórmenos más, señor Gabriel Dijo Víctor Hernández No El juez Juan Carlos Guzmán Le dio la razón A la Secretaría de la Defensa Nacional Al declarar fundado Su incidente de revocación Promovido bajo el argumento De que ese proyecto Es un tema de seguridad nacional Es la única forma En que le quitaron la suspensión Porque AMLI dijo Ya, si tiene que hacer Porque es un tema de seguridad nacional A ver Va a venir un meteorito Es que eso es lo que Estaban diciendo nosotros En programas pasados Como se le habían Pérez Prado Para hacer el aeropuerto AMLI dijo así de No, no, no ¿Saben qué? Es que es seguridad nacional Señor, no sean babosos ¿Cómo va a ser la seguridad? Y ya No, se le dijeron Este, imaginariamente Pero ya fue con un juez Y dijo ¿No sabes qué? Que sí sea seguridad nacional Se arma Ahora se va a armar a fuercitas Pero el caso Ya llegó a la Suprema Corte Pues se le presentó Una solicitud De facultad de atracción Ajá Con el objetivo De atracción fatal ¿No? ¿Vemos a una facultad de atracción? De atracción fatal Espérate Aeropuerto, aviona Avionaza, boina Aeromosa Aeromosa Interjeta La atracción Con el objetivo De que un ministro Haga suya la petición Y atraiga los amparos Contra la terminal aérea Es decir Que, o sea Van a traer el caso Hacia la Suprema Corte Ya para O sea que se Desclarezca una vez por todas Muchos medios Ya estaban diciendo Ya tienen luz verde Pero realmente no O sea realmente Uno de los siete amparos Es un paso No, ya estaba Solín Pero sí Sí, tiraron la carta más fuerte Digamos que tiraron El gigante más grande Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo que entre más pronto Se resuelva Todo esto de los recursos Contra Santa Lucía En menos tiempo Se procederá con el proyecto Para dejarlo listo En poco más de dos años Y dijo Que para lograrlo Tienen el apoyo De los ingenieros En la Serena Quienes se aplican A fondo Y de ser necesario Trabajan día y noche Noche y día Incasables ¿En cuántos tiempo Haces un OXO? ¿Tres meses? ¿Un OXO? ¿Los mismos trabajan En un OXO? Es que le pones Un OXO Igual va a tener Una persona que te atienda Ya en la otra La otra La tiene Una tolinia Un miniso Ahí hace falta un miniso Otro hueso más Pero un miniso chafa Un mumuso Oye muchachos Y luego Hablando de cosas tristes Fernández Llorona Es que se portó Muy feo Se portó Muy muy grosero Y las diputadas Del PAN Ya le exigieron Una disculpa Pública A este señor Oye pues ¿Por qué está tan misógina La 4T? ¿No? No solo es Noroña Nomás con eso tienen También para que metas A Noroña Pero también está Mireles Ahí diciéndoles Pirujas No sé qué más Nalguitas Ajá Y luego este señor Le dijo que le iba Que le iba a callar la boca Algo así Bueno en fin Las diputadas del PAN Exigieron este martes Que el diputado Fernández Llorona Pida una disculpa Por sus comentarios misóginos Por su vida misógina Hacia una diputada Panista Sobre el tema De la trata En Tlaxcala La señora Ariadna Dávila Diputada del PAN Sentenció Que Llorona Siempre declara cosas Que no le constan Ay bueno Y además Pone en duda La integridad De las personas Aprendió del mejor De manera conjunta Coordinadoras Y coordinadores Y coordinadurix Parlamentarios Y diputados Diputidix Dipitidix Y todo lo que sea De todos los partidos De oposición Denunciaron Que el diputado Fernández Noroña Afirmó El fin de semana En Tlaxcala Lo siguiente Lo voy a leer Con la voz de Noroña Me comentan Que hay una diputada Que fue senadora Y que está involucrada En ese tema Y que es más bocona Que la chingada Estoy citando a Noroña Eso dijo El baboso No sé si sea cierto Pero en Tlaxcala Siguen los problemas Y son elementos Para ponerle una chinga La próxima vez Que abra la boca Eso dijo El flamante diputado El representante Del pueblo Y aquí me pregunto Y las feministas De la 4T ¿Por qué no la están Haciendo de super jamón Aquí? Si tuvieron que venir Todos los tres personas Que quedan de la oposición Y las plaquetas Y las plaquetas Y todas las que Así estaban Esto es misógino Esto ya no es misógino Esto ya es una No, esto es violencia Sí, ya es violento esto Y por qué no lo remueven De cargo Y por qué ¿Por qué tenemos No lo pueden correr Porque es este Es pluri, ¿no? Y hablando de correr Nosotros nos vamos rápidamente Y regresamos Después de este corte comercial Está usted en el peor Noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Transmitiendo en vivo Desde Jala Bermese En Guanajuato Vámonos La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en vivo Y en directo En Facebook Live 2.900 personas conectadas Dice Jesús Martínez Mientras está el show De José José Ya nos dejaron Caer con el aeropuerto Es que todo no empieza Todo ni se rolan Ahí las estas No, pero digo Si fue No, digo Obviamente no Dice Es cierto Es cierto lo que dice Damaris Alejandra Armendar Y dice Ah, pero no fuera La piloto Interjet Ah, bueno Piden la cabeza Oreja Rabo Un saludo desde la fila Dice Belén Gómez Díganle a los que están atrás Que sonrían Que están en vivo No están tan sonrientes Aquí la gente Así que sonrisas Andamos No tanto Este Marcando sonrisas Estamos bien contentos Felices Ricky quiere aventar Dos, tres sonrisas Dibujaron la sonrisa Con los nudillos Ay, muchachos Dice Este, no puede faltar el trabajo Para verlos Pero al rato ¿Por qué la gente Falta trabajo? Es que Ustedes no trabajan Claro que no trabajaron Estas personas Por favor No, no trabajan Son estudiantes Muy bonito Los de acá son estudiantes Los de aquí ya son más flojos Sí, ustedes ya se ven Que ya deberían estar Oiga, men ¿Cómo se llama Jadero? Se les nota un poco Se les nota Ay, muchachos Dice Este, eres un relajo chubi Saludos a todos Ya los extrañanos Muchas gracias Es Jeanette A.R. Ese güey se fue de pinta ¿Ese güey? Típico Sí, se fue hasta la mochila Sí, o sea Qué vergüenza, cabrón ¿Qué hiciste, hijo no? Pusimos a ver unos güeyes ahí ¿No? Ser humillados por los cuerpos Peleaste con los guardias Está bien Metodología de la investigación No te iba a servir de todas maneras Metodología de la investigación Qué gancho es el profe De metodología de la investigación Oye, este es un poco Que si nos vamos a quedar Cervantinos No, pero Si hubiera estado chido Ojalá nos reciban Tan cálidamente Tengo güey No, aquí lo fácil No, no, muchas gracias A toda la gente de Guanajuato Menos unos 4 o 5 güeyes A todos menos como a 3 A toda su gente hermosa Menos como a 3 Pinchos trajeados Saludos a Oscar Rodríguez Saludos a Manuel Pérez Dice Yo soy arquitecto Y un Oxxo te lo echas en 2 meses Tienes mucho dinero Dinero sí hay Para el aeropuerto sí hay Le va a quedar como un Oxxo Van a ver Sí, yo me enfermé Yo me enfermé Por eso los veo en vivo Muy bien Salud Luis El broma es de la información Altarera preciosa y orgullosa ¿Por qué no vamos a la fil? ¿Por qué no vamos a la fil? ¿La fil es en noviembre? ¿En noviembre? ¿En noviembre? Sí, sí, sí Creo que si vamos a ir a la fil ¿Vamos a ir a la fil? ¿Que nos llames? Sí, sí Sí, vamos a ir a la fil Eventos fifíes Que nos invitan a nosotros Bueno, vamos de regreso Y ahorita volvemos Vamos rápidamente Al final Ah, se cabe, se cabe Sí Hoy inicia la feria industrial Más grande del mundo Hannover Messe Hasta el 11 de octubre Este encuentro industrial Líder en tecnología Reúne a más de 10.000 especialistas En el sector En el Poliforum León Eso es grandeza Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior Grandeza de México Gobierno del Estado La Radio de la República Con Chumel Torres ¿Y usted? ¿Qué haría con 15 pesos? Ya sé Subirse al Metrobús dos veces Porque tres no le alcanza Comprarse unos chicles O tomarse una bien helada ¿Y si le digo que con 15 pesos Puede jugar en tulotero.mx Por la bolsa millonaria? Sí Con 15 pesos Bueno, puede jugar desde un peso Pero si no te ha registrado Tulotero.mx Te regala 15 pesos Para comenzar a probar tu suerte Como el usuario Que la semana pasada Canjeó su código Y le pegó A la primera Esa es suerte Y usted se preguntará ¿Qué tengo que hacer Para jugar en tulotero.mx? ¡Eh! Solo tiene que entrar a tulotero.mx Descargar la app Y durante su registro Ingresar el código Billete Sí El código es billete Hoy hay 308 millones 300 mil pesos En juego del Melate Además de otros sorteos Como Tris, ProGol, Cachitos Y mucho más Juegue ya No pierda más su tiempo Recuerde Descargue la app de tulotero.mx Regístrate con el código Billete El código se lo digo de nuevo Es billete Pruebe gratis su suerte Tulotero.mx Tu app de lotería Y estamos de regreso En el peor noticielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo amo de casa Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de que estamos acá En la Hannover Messe Entonces Transformate to Mexico Y le estamos diciendo también De este El transporte este De los restos De José José De Fernández Noroña Exacto De que quisiéramos transportar Los restos Pero de Fernández Noroña Los restos de la carrera De Fernández Noroña Y de Santa Necia Que ya va Oigan pero yo quisiera Este Si hacer aquí Pues una demanda ciudadana O sea La 4 te has metido Con todo lo que más Aprovecha el micrófono Aprovecha estos micrófonos Porque esto si es un atropello Esto si es una Este Falta de respeto A la Sociedad Mexicana Calle ese señor Este Y esto es porque La alcaldesa de Reynosa Tamaulipas Maki Ortiz Propuso Este lunes Crear un impuesto A la venta de Mira más Elotes y tacos Así como otros Comercios informales En su municipio Esto de verdad Es una cosa Es un atropello Ya basta Ya basta Ya basta Ahora sabes que Con los tacos no Con los tacos no La propuesta dice Que se aplique una tasa Del 5% 5% Sobre los ingresos Obtenidos por las personas Que realicen actividades Empresariales De este tipo No Eso significa que De cada 100 tacos Que te comas Te van a cobrar 5 extras A mi se me hace Es demasiado Es demasiado Tu canasta básica ¿Dónde dibujas la línea? Yo por ejemplo Me como 50 Los viernes Me van a cobrar Dos tacos Y medio No señor Esos son tus tacos De canasta básica Que no hay medicinas Para los enfermos En tu cárcel Está bien Oye que el bebé No tengo que cuidarlo Porque ya no hay Casas de asistencia Está perfecto Oye que no hay Comedores comunitados Pero esto Esto si no se va a permitir Caballero Bueno pues la alcaldesa Declaró lo siguiente Gabriel Otra de sus propuestas Estuvo enfocada En la atención De migrantes Consideró que Los migrantes Implican un gasto Extra para su administración Y que le cuesta Entre 300 y 500 pesos Al municipio Por alojamiento Alimentación Atención médica Y fármacos En su cuenta de Twitter Dijo que se necesita Una participación Más justa De los recursos Si se quiere Un federalismo Fuerte Constante O sea También le hizo De jamón Por los migrantes Sí O sea Los tacos Y los migrantes De eso se trata México De tacos inmigrantes De tacos inmigrantes Luego de que vamos a vivir Oye Eso suena que Esta es panista Esta es panista Sí Esta es panista Por supuesto Que es panista Oye hablando de panistas Felipe Calderón Ya no va a poder ir Al Tec Monterrey Se le hicieron Súper de pez Pobrecito Fueron como firmas Juntaron algo así ¿No? Juntaron firmas Para que no fuera Y pues ya se la Pérez Prado El expresidente Felipe Calderón Y pues se puso triste Dijo Pues me voy Me echaré una cubilla Exacto ¿Qué hago cuando estoy triste? Y luego Yo lo fui al de José José Y dijo Así me quiero ir también Yo Se quedó en el aeropuerto Dijo ¿Qué hago acá Tanto tiempo? Y de repente Ve que Un barcito Y aquí Aquí me quedo Yo doy el wings Ahí dijo Margarita no llego Exacto Dijo así de Será miércolitos Del 2x1 en el Samur En el bar Dijo No señor Aquí jajaro El expresidente Felipe Calderón Suspendió Su participación En el simposio Internacional de Derecho En el Tecnológico Monterrey Campus Monterrey Informó A través de un comunicado ¿Es el del servilletero? Es el del servilletero Recordemos que en el 2010 Frente al Tec Campus Monterrey Hubo un tiroteo Entre sicarios Y elementos del ejército Dos estudiantes Murieron en medio Del tiroteo Y la Sedena Argumentó Que estos eran Miembros de la Delincuencia organizada Págame el favor Y que portaban Armas de fuego El día que fueron abatidos Sobre el tema El expresidente Felipe Calderón No se pronunció Hecho que le fue Sumamente reprochado Eso pasó De hecho Hubo hasta protestas Y debido a esto Precisamente porque Abatieron a los chavos Supuestamente En un fuego cruzado Y decían que eran delincuentes Y que el ejército Había actuado De buena manera Entonces sí Fue una de las Muchos reproches Que tenía la gente Contra Felipe Calderón Pero bueno mira El señor había recibido La invitación Para ofrecer Una conferencia magistral Pero integrantes De un colectivo Solicitaron al rector El señor David Garza Que exigiera Y voy a citar Una disculpa En el auditorio Antes o después De la ponencia O sea del expresidente Felipe Calderón Y debido a esto Y a los pares De los estudiantes Que murieron A estos dos chavos Calderón decidió Mejor no ir Allá está lo interesante Porque resulta que A pesar de todas las firmas Que se está recolectando Calderón iba a ir Hasta que una de las mamás De estas personas Que fallecieron Dijo Oigan No se me hace chido Que vaya Y por ellas Dijo ¿Sabes qué? Mejor no Ah está bien Mejor que no vayan La neta sí Si las mamás Sigan a ofender Sí La neta sí Oigan Hablando de mamás Alguien que no tiene mamá Es el alcalde de Chiapas Porque fíjate que El señor Este No falta ninguno De los eventos Tú lo ves Y dice Oye El alcalde de Chiapas Ahí está Y le vas a otro Y dice Estoy viendo doble ¿Por qué? No acabo de venir De otro evento Resulta que este señor El alcalde de Chiapas El alcalde de Pichu Pichucalco ¿Por qué me ponen Nombres que se inventan Es broma esto ya Gabriel mejora tus chistes No te prometo Que de ahí es Bueno pues el señor Moisés Aguilás Torres No falta ningún evento Porque Manda a hacer figuras De cartón Con su cara Y las pone En los eventos Porque en México Es una broma Ese cuarto Ya viene En el futuro O sea Imagínate Empieza La idea Así de Oye es que Ha faltado mucho Señor El alcalde Mira Se me ocurre esto ¿Viste la película De Home Alone? Ya ves cuando Está Michael Jordan Oiga señor Yo creo que se van A dar cuenta No no se van a dar cuenta Engañó a dos ladrones Expertos Tienes razón Imprímame unos ahí Es puro viejillo Porque son de la 4T Sus ambifocales Se bajan así Y dicen No pues si es Si lo Está poniendo mucha atención Un poco callado El alcalde Un poco callado Es de pocas palabras Es de pocas palabras Bueno Lo siento un poco plano Alcalde Es exacto Que flaco se ve Es muy bidimensional El señor Exacto Oye Nosotros no tenemos Una figura de Torres Sí Tenemos una vida Tenemos un Chumel Torres O el moped Que tenemos Igual tenemos un moped Ya nomás le meten La mano por abajo Y ya me hacen hablar Igual que Chumel Igual que Chumel Igual que el PRI a mí Pero sí Ricky mandó hacer una figura Tamaño real De Chumel Torres No sabemos por qué La tiene en su casa No sabemos por qué Duerme con ella No sabemos por qué Tiene un agujero Así en la boca ¿Por qué tienes Cenizas de José? No El alcalde de Pichucal Con municipio 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 Tamaño Tamaño Real Para que se instale En eventos Donde no puedan asistir Personalmente Qué estupidez La fotografía De tamaño real Ya empezó a utilizarse En algunos eventos Donde Aguilar Torres No pudo asistir Ya cualquiera Es alcalde José Ya alcalde El que sea Tú quieres Salga de 20 No, lo más padre Es que está la fotografía Con el puño derecho Así Está la foto Así como que Arriba y adelante Oye, no Empieza a lloverlo Así el alcalde Pero no O sea Fue trasladada A una comunidad Donde los habitantes Llevaron escritos Para solicitar obras Y proyectos Pero tuvieron que Entregársela a empleados Del ayuntamiento O sea Dependía le hubieran puesto Una urna al alcalde De cartón Oye, pero por favor Están las señoras Así Oiga, quiero que me construya Mi casa Alcalde, ¿verdad? Dependía le hubieran puesto Un agujerito así Para echarle los buzos Un buzóncito Un buzón Bueno, el ayuntamiento No ha informado Sobre esta medida innovadora Que tomó el alcalde Y tampoco Ha comentado Si la fotografía De tamaño real Se seguirá instalando En eventos posteriores Este hecho No tiene precedentes En Chiapas Ya que Tiene al mundo Ya que ningún alcalde Había mandado a hacer Una foto de tamaño real Y aún así Cae mejor que el Surriceus Cae mejor que Noroña Tiene mejor Tiene más personalidad Tiene más personalidad Oye, qué risota Perdóname Te parecía va a oler mejor Un Noroña de cartón Que el real Ya teníamos ¿También te oí esto? Sí, sí Ya teníamos también Está muy bueno Vamos, vamos El señor Vicente Fernández Dijo ya, declaró Disculpó Con la comunidad LGBT Y ya dijo Yo tengo muchos amigos gays A lo que yo diría Amigos Hasta gente más cercana Muy, muy cercana Amigos Y gente muy así Como de casa Yo diría Sí, de casa De sangre A mí se nota Que ya le hurgué el riñón Ya se sintió como mal Y dijo Uy, mejor sí me disculpo Con los jotitos No, la voy a morir Palabras del señor Vicente Exacto Esta fin de semana Vicente Fernández Fue homenajeado en Guadalajara Donde se reveló Una escultura en su honor Aparte de que Abandonó su retiro De los escenarios Para ofrecer Un pequeño espectáculo A los presentes El rollo Mi onda es Qué tan guapa Que haría la escultura Para pensar en los homosexuales Cuando Vio la escultura y dijo Ay, sí, tengo muchos amigos Que con razón Tengo muchos amigos gay No, la cosa es que Es que en Twitter Había dicho Bueno, cuando dieron La noticia en Twitter De Vicente Fernández Se disculpa con los Se disculpa por haber dicho Que no recibiría un riñón De los gays Ni de drogadictos Se disculpa con los gays Y le contestó Un güey ¿Y con los drogadictos ¿Cuándo? Sin embargo También aprovechó el evento Para hacer otras cosas Como dedicarle Un minuto de aplausos A José José Y ofrecer Aprovechó A pedir una disculpa A la comunidad LGBTI Plus Por sus comentarios Del hígado gay Ahí lo tiene usted Nosotros hemos llegado Al final de este programa Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos en vivo Desde la feria Hannover Messe Industrial Transformation Mexico Desde León, Guanajuato Señora bonita amigo Amo de casa Los dos mañana En el Pulso de la República La son Si le decimos Como siempre Joaquín Toma los catorrasos Que se van a amar ahorita La radio de la República Con Chumel Torres Y hasta luego de regreso En Facebook Muchas gracias a toda la gente Que nos está acompañando Qué risa hoy Nos preguntan ¿Dónde vamos a fiestear hoy? Pues cada quien en su casa Perdón por trabajar Señores No, aparte ayer fiesteamos Mucho de Cure Y no sé qué Mira la voz Ya la traigo Oye, ya lo pasamos bien chido ¿Cómo se llamaba el panteón? El panteón taurino El panteón taurino ¿Qué es eso? ¿A dónde fueron? Panteón taurino Panteón taurino Sí Es un bar Una cantina Una cantina Ahí tocan los toreros muertos ¿Cómo no se nos ocurrió ese chiste? Ah, ya se fue Que chiste Dice No nos vayan a llevar Al chumis de cartón A la fiesta del público Es que eso del cartón Está muy bueno Es una muy buena idea Es una muy buena idea Oye, podemos hacer Unos de Noroña Uno de Atolini Los ponemos en la fiesta Uno de AMLO Hay que Y nos besa Ah, sí Hay que hacer un Gibran Y luego una Atolini Nos llevamos a la fiesta Una Ackerman Una Sabina Berman Y luego Oye Y fotos con ella Es buena idea Oye, le mandamos un correo A esa señora A ver dónde los manda hacer Ah, qué chiste Se necesita una foto De alta calidad Le vamos a mandar a hacer Figuras de cartón Para la fiesta Para la fiesta del pulso Y que todo es fotos Ahí con ellos ¿No? Más que la de Atolini Nos va a salir muy cara Está muy grande No, chaparrita Ah, Atolini va a ir Va a ir el real ahí Va a ir el real Tengo una figura de cartón No, ese es Atolini Oye, qué gacho de personalidad Le imprimió mi culero Qué acartonado está Le imprimió mi gacho A Atolini Oye, señora Soy yo verdaderamente Oye, se les fue el plotter Y primero en un Big Bird Así de plazas Él es chueco De la impresión Qué culero quedó Belardo No, es el Baster, señores Oye, miren un Gremlin Qué chido Ideal de vestir ahí Muchas gracias por acompañarnos Nosotros estuvimos en la Feria Hanover Mesa Acá en León, Guanajuato Gracias por estar con nosotros Regresamos mañana En punto de la 1 de la tarde Desde nuestro Headquarters Allá en la Ciudad de México Y también vamos a estar En el Pulso de la República A las 11 de la mañana Que tengan un gran miércoles chiquitos Los quiero mucho Bye Bye